Si supieras amor, cuánto te he soñado en mis noches, solo a ti Seguro que sí, te necesito mi amor, seguro que sí Cada vez que voy por la calle, te encuentro y me miras Ay, me imagino que quieres algo conmigo, del amor Y me esquivas, yo no sé, que tiene tus ojos Tus ojos sinvergüenzas, tus ojos provocadores Que me lastiman, que me arrebatan Son tantos tentadores que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera Para todos los enamorados Para todos los enamorados En tu amante habitual Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera Mi vida, te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras, si me conocieras Supieras que yo soy la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo es sólo cabernos Somos tú y yo Y estamos lojos de amor Seguro que sí Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti Un sueño de esperanza y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal ni de madera, mi vida Contigo me casaría La, 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 la Solamente aplauden los salseros esta noche Mi cuerpo no está hecho de metal La, 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 la